Jueves de la semana doce del Tiempo Ordinario, semana cuatro del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa, en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor, que todo lo domina. Amén. Si me amáis, guardaréis mis mandatos, dice el Señor. Mírame a batimiento y líbrame, porque no olvido tu voluntad. Defiende mi causa y rescátame. Con tu promesa, dame vida. La justicia está lejos de los malvados, que no buscan tus leyes. Grande es tu ternura, Señor. Con tus mandamientos, dame vida. Muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. Viendo a los renegados, sentía indignación, porque no guardan tus mandatos. Mira cómo amo tus decretos, Señor. Por tu misericordia, dame vida. El compendio de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios son eternos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si me amáis, guardaréis mis mandatos, dice el Señor. Que el Señor te bendiga, y veas la paz todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer, como una vid fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, y veas la paz todos los días de tu vida. El Señor peleará a tu favor. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, que lo diga Israel. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, pero no pudieron conmigo. Sobre mis espaldas metieron el arado, y alargaron los surcos. Pero el Señor, que es justo, rompió las coyundas de los malvados. Retrocedan avergonzados los que odian a Sion. Sean como la hierba del tejado, que se seca y nadie la ciega. Que no llena la mano del cegador, ni la abrazada del que agavilla. Ni le dicen los que pasan que el Señor te bendiga. Os bendecimos en el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor peleará a tu favor. De la carta a los hebreos. Después de habernos despojado de todo el peso y del equipaje que nos distraía, corramos también nosotros con firmeza y constancia la carrera para nosotros preparada. Llevemos los ojos fijos en Jesús, caudillo y consumador de la fe, quien para ganar el gozo que se le ofrecía, sufrió con toda constancia la cruz, pasando por encima de su ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Oremos. Contempla, Señor, a tu familia en oración, y haz que, imitando los ejemplos de paciencia de tu Hijo, no decaiga nunca ante la adversidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.